San Cristóbal es la quinta ciudad más importante de la República Dominicana. Pero durante décadas, sectores de su principal municipio sufren en carne propia el mal estado de los drenajes sanitarios. Sufriendo uno de mal olor, mire ese es el tubo de la cuaca y está rompido. Y agua negra que va por ahí. Agua negra, los mosquitos y todo el mal olor lo hemos sufrido nosotros con eso ahí y no ha valido. La materia fecal corre por las calles, pero lo peor de todo, las enfermedades procedentes de las aguas hervidas han sembrado pánico. Mucha fiebre, la gripe no nos deja vivir, aquí la gripe no se le quita a la gente, muchos dolores de garganta. Ha habido muchos frotes de enfermedad aquí. A cada rato, dengue y de todo, tifo y toda la cosa. Según expertos en la zona, los problemas presentados son a causa de que la planta de tratamiento de las aguas cloacales llevan un largo periodo en mal estado. No se le ha dado el tratamiento requerido a lo que se llama el drenaje fluvial de San Cristóbal. No se le ha buscado la solución a los puntos críticos de inundación de San Cristóbal. Lo que antes era una solución para todo un municipio, hoy se ha convertido en uno de los grandes problemas que enfrenta esta población. Cuando viene, que eso se tapa, es un bajo y la comunidad no soporta. Yo no sé hasta cuándo es que vamos a soportar esto, esta zozobra, este pozo negro. Pero también la falta de drenaje ha alcanzado otro nivel. En Lavapié, alrededor de 11 viviendas han sido víctimas de las potentes aguas albergadas en esta cañada. La situación en esta comunidad es cada vez más crítica. Los constantes deslizamientos de tierra han acabado con todo a su paso, principalmente con las viviendas y hasta con las tuberías. No obstante a esto, hay quienes dicen sentirse olvidados por parte de las autoridades. Y no queremos salir del barrio, queremos que nos arreglen eso. No queremos que nos den casa ni que nos saquen de aquí, que nos arreglen eso. ¿Qué tiempo lleva el problema aquí en el sector? Eso tiene más de 11 años. Ahorita me di un susto que estaban echando una piedra ahí y tiré un brinco y digo, ya se está deslizando eso ahí. Las complicaciones pluviales han golpeado de tal manera que hasta los propietarios de viviendas han tenido que colgar un se vende o un se alquila en las puertas de sus hogares. De esto que yo vivo y están todas cerradas, son 14 viviendas. ¿Para qué se debe? A de viva da caña. Se alquila, se renta, se vende, porque la gente no puede vivir. Entonces, ¿qué tenemos en los vecinos? No tenemos nada. Tenemos un colegio donde vienen niños. Si tenemos esa agua ahí, ¿qué esperan los padres de esos niños que están en el colegio? Que se los lleven más caro. Mientras todo esto ocurre, la población espera impaciente por una respuesta reflejada en solución por parte de las autoridades. Estamos cansados de esto ya. Nos vamos a joder todos en esta vaina. Para Telenoticias, Tomás Marte.